MULTIVERSE DREAMS Miles de recursos que se pierden en campañas de políticos farsantes porque no tienen conciencia Hoy aseguran acapar la delincuencia mientras roban lo que pueden Quieren ver sus manos llenas Instituciones desprestigiadas por su inconsciencia al actuar Han condenado sus ideales por su intención de robar Sus crímenes callan y al pueblo atormentan con su ley Callan Oh no, no, oh Sus crímenes callan y al pueblo atormentan con su ley Callan Oh no, no, oh Seguiremos de frente Contra todo indicio de injusticia Seguiremos más fuerte Demoliendo democracias ficticias Seguiremos de frente Contra todo indicio de injusticia Seguiremos más fuerte Demoliendo democracias ficticias Demoliendo democracias ficticias Oh no, no, oh Oh no, oh Oh no, oh Oh no, oh Ceneví de la instrumental Pablo Juan toque en la guitarra Iron Dread en conexión con Dancerin Yessay Ni con sus mentiras Ni sus falsas propagandas Ni sus leyes inventadas Nos podrán quitar la paz Pronto seremos uno con el puño levantado Y alzaremos nuestras voces exigiendo dignidad Pobres son encerrados mientras crímenes de estado O de familias importantes quedan en impunidad Pronto seremos uno con el puño levantado Exigiendo libertad Sus crímenes callan Y al pueblo atormentan con su ley Callan Oh no, no Sus crímenes callan Y al pueblo atormentan con su ley Callan Oh no, no Seguiremos de frente Contra todo indicio de injusticia Seguiremos más fuerte Demoliendo democracias ficticias Seguiremos de frente Seguiremos más fuertes Demoliendo democracias ficticias Oh no, no Oh no, no Oh no, no Oh no, no Gracias.